Y este juego es exclusivo. Vaya, regresamos en el siguiente juego que es el microondas. Micro, micro, microondas. Este juego es exclusivo para los trabajadores del campo. Trabajadores del campo. Los trabajadores del campo son los que trabajan en la tierra. O sea, sembrando, cultivando, fumigando, fumando... Ah, no, eso no es. ¡Epa, sapo! Este, rebando y todo lo que se tiene que hacer. Y también, como dicen que no le incluimos a todos, en este campo entra Giovanni también. Porque para corraleros no hay. Así que, en esta sección entra Giovanni para que le gane el premio Giovanni también. Vaya, este microondas que vale alrededor de 120 dólares. ¿Cuánto está bien? Ah, bueno, 109 dólares. 109 dólares. ¿Cuánto está, 120? No hay venga. 109. Y es para las primeras tres personas, las primeras tres personas que vengan aquí con lo que voy a pedir, tienen el derecho de participar en este bonito juego que se viene a continuación. Y es para las primeras tres personas que me traigan hasta acá, de los trabajadores del campo, que me traigan hasta acá, un gorro navideño, un gorro navideño. Allá viene Giovanni con uno, allá viene otro, dos y tres, tres. Vaya, vaya, aquí tenemos uno, dos y tres. Vaya, ¿quién es con? Vaya, vaya, entonces... Me quitaste el gorrito, loco. Hasta el mío me podían quitando. Vaya, entonces... Ustedes, para ganarse ese microondas, lo que tienen que hacer es... Tráiganla por favor, muchachos. Vamos, bicho. Venga, vamos, tres hombres fuertes. Yo confío en ustedes. Vamos a chingar, vamos a chingar. Vamos a chingar. ¿Qué pasó eso? Esa es la chicha que vamos a poner. El del maíz ya pasó. Vaya, miren esas bombas que vienen ahí. No, el del... Ajá. Ah, no, ahorita. Y lo que tienen que hacer es... Primero es... Vaya, todas están iguales, muchachos. Sí, todas están al mismo nivel, todo está al punto requerido. Qué línea, vaya. Póngase uno detrás de cada bomba, por favor. Uno detrás. Vea ahí, cercior ese chui que todas estén al mismo nivel, por favor. No se preocupen, ese no es veneno, es agua. No la boten, no la boten. Todos están normales. Vaya, todos están iguales. Ya se ha cerrado ahí por chui. Vaya. Vaya, cierrenla, le traban un manguillo y dejen el otro. Vamos, picho. Yo confío en ustedes. En este reto lo que vamos a hacer, les voy a explicar primero. Les voy a explicar primero. Todos están en el mismo nivel, todos están en la misma posición. Y el reto es el siguiente. El primero de ustedes tres que termine de vaciar la bomba de agua bombeándola. Pero, lo vamos a hacer, quizás, allá. O sea, caminan para allá, allá seguían, siguen vaciándolas. Porque si la vacían aquí, te va a hacer lodo. Así que se la traban, empiezan a bombear, pero cuando empiezan a bombear, se van caminando para allá donde no hay nadie. Allá por donde está el poste, donde están las dos lámparas. Allá donde están las dos lámparas. Ey, bicho, sí, perdés, porque en realidad, chinga. Bueno, preparen las personas, porque ahí están preparadas. No, 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 no. Miren, 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 miren. Vaya, ya están listas, ya están bombeadas, ya están con todo, están las boquillas cerradas, solo está la presión adentro. Ya. Vaya. Entonces, a las cuentas de tres ustedes se las van a trabar, se las van a posicionar y van a caminar, van a ir bombeando, pero van a ir caminando para allá, allá por donde está el poste con las dos lámparas y ahí las van a vaciar. el primero que termina de vaciarla se gana esta bonita microondas a la cuenta de 3 1 aquí es cuestión de brazos que tan fuerte tienen el brazo y si no les duele para estar bombeando porque Chele ayer el que intentó no pudo vamos a ver a la cuenta de 3 1, 2 y 3 al hongo empiecen a bombear empiecen a botar y se van caminar para allá vamos 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 aquí 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 para acá para acá para acá no se me muevan no se me muevan no se me muevan ahí está no se me muevan vamos vamos todas son las mismas no se me muevan 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 mira el compadro no se me muevan no se me muevan no se me muevan lo que queremos ver es la potencia de los brazos vamos 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 chicas que está pasando chicas 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 темпер카메라 ¡Vete compadre! ¡Ya se ve mayor camarada! ¡Se ve que está por encima! ¡Vamos! 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 ¡Govani! 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 ¡Déchelo yo! ¡Govani! ¡Vamos chica! ¡Govani! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Le pagan nada, chicas! ¡Ya nos matan, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale la pena el regalo! ¡Vale la pena por 100 dólares! ¡Vamos! ¡Vale, dale, chicas! ¡Vale, dale, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pochitos! ¿Y aquello? ¡Todo el dinero! ¡Me rindo! ¿Ah? ¡Me rindo! ¡Te rendí! ¡No, no! ¡Tope la, hasta que la tope! ¡Ya la, ya! ¡Se rinde, dice! ¡Vale! ¡La bomba! ¡La bomba está mala! ¡La bomba está mala! ¡No tira algo! ¡Por más cuerda que la da yo! ¡No! ¡Pero si tiraron todas! ¡No! ¡No! ¡Mira con la chica! ¡Lo que pasa es que le pusieron travesalas! ¡No! 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 ¡Se pusieron... ¡Se pusieron travesalas por eso, jueguen! ¡No! ¡Por más que le haya ayuda! ¡No! ¡Porque la estamos probando todo! ¡Sí! ¡Vaya! ¡No tira! ¡Ni más! ¡Chimga va con todo! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Pero si! ¡Xuaitos y AJU. ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Ya estiraron! ¡Vamos! ¡Lo guardaste como hubiera! ¡Qué bien! ¡Que tal esta la boca! ¡Ve! ¡ lengua de veins! ¡Casi! ¡Ros, chicas! ¡Casi! ¡Casi! ¡ Victor! Vamos chinga, no tomamos gas, chinga, ya casi, ya casi, chinga, vamos chinga, tú puedes, vamos chinga, vamos chinga, vamos que va el microondas, 109 dólares, vamos chinga, vamos, ya lo tenés ya papá, ya lo tenés, sócala, sócala, qué pasó pues, dale, 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 dale vamos a ver quién va a ganarse de estos tres